Esto es Crónica al Momento. Senadores electos de Morena presentaron a López Obrador un plan de austeridad para el Senado. El coordinador de la bancada, Ricardo Monreal, propuso un recorte de 1.500 millones de pesos, o sea, de 30% al presupuesto de esa Cámara. Dijo que se eliminará la póliza de gastos médicos mayores, el seguro de separación individualizada y el fondo de ahorro para funcionarios públicos. También se cancelarán los apoyos para gasolina, auto, teléfono y alimentación. Y se recortarán viajes y plazas de confianza. Por su parte, el presidente electo reafirmó que habrá auténtico Estado de Derecho e independencia de poderes. El designado secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, anunció que contrariamente a lo dicho por Andrés Manuel López Obrador en campaña, ya no será creada la Guardia Nacional. Y que la prioridad en el combate a la delincuencia organizada será minar las finanzas de los cárteles, ya no la captura de los llamados objetivos prioritarios. Explicó que el arresto de estos objetivos no ha derivado en reducción de la violencia. En cuanto a la Guardia Nacional, dijo que los esfuerzos mejor se centrarán en hacer eficiente la coordinación entre las corporaciones policíacas y las Fuerzas Armadas. En Jalisco, un grupo de civiles armados atacó a balazos un convoy militar sobre la carretera de San Miguel el Alto a San Julián, en ese estado. Además, los agresores hicieron narcobloqueos con vehículos quemados. Extraoficialmente se informó que dos civiles murieron y que dos civiles más y dos soldados resultaron heridos. Durante 2017, la inseguridad causó pérdidas económicas para nuestro país por 4.7 billones de pesos. Esto es 21% del PIB. O sea, ocho veces la inversión pública en salud. Esta cifra fue dada a conocer por el presidente de la CONCANACO, José Manuel López Campos. Señaló que 25 de los 32 estados han sido afectados por la violencia y la delincuencia, lo que ha semiparalizado la actividad económica y, por lo tanto, frenado la generación de empleo e inversión. Turquía duplicó los aranceles a ciertos productos de Estados Unidos. Lo hizo, según el vicepresidente de la República, bajo el principio de reciprocidad en respuesta a los ataques deliberados de la administración estadounidense contra la economía turca. Con esta medida, los autos de turismo pagarán arancel de 120%, las bebidas alcohólicas 140% y la hoja de tabaco 60%. También fueron duplicados los gravámenes a los cosméticos, el arroz y el carbón. Síganos en www.cronica.com.mx Los invitamos a ver el noticiero Crónica TV a partir de las 21.30 horas.